antes de empezar el vídeo quiero recomendarles a ojos cerrados crispymos si estás buscando uno de los mejores motmenús de paga que existe pero no sabes dónde por el tema de desconfianza comprarlo crispymos es tu elección de las mejores tiendas que hay en el mercado manejamos gran variedad de motmenús que no sabrás con cuál decidirte además de que contamos con gran diferencia de pagos para tu comodidad seguridad y confianza y si esto no te termina de convencer te mostraremos las reseñas de nuestros clientes y son ellos que hablarán por nosotros cualquier duda e inquietud tenemos personas calificadas listas para resolver cualquier pregunta que dispongas el link estará en la descripción ahora si empezamos vídeo buenas buenas amiguitos como estamos muy bien y sean bienvenidos a un nuevo vídeo con felipe m pero sigan siendo felipe ya nos iguala chicos nada más y nada menos que andamos chetando cuentas suscriptores tanto en pc y consola esta es otra cuenta de otro suscriptor porque me gusta siempre colocarla de referencias porque siempre me dice felipe obviamente tú eres de confiabilidad pues bro mira todos mis vídeos y te darás cuenta que obviamente todo es full legal y garantizado en todos mis vídeos siempre sale una cuenta diferente tanto de pc y obviamente de consola que obviamente si desconfías puedes ir a mi instagram directamente y obviamente en los cheteos etiqueta a las personas que compran el servicio y puedes obviamente hablar con ellas y pedirles referencias y si no puedes ir a mi disco personal y puedes preguntarle a cualquiera de mis suscriptores o sea que mi bro o sea no hay por donde desconfiar en ningún lado para los que quieran obviamente chetar su cuenta obviamente me pueden escribir en mi disco o en alguna de mis redes sociales para obviamente enviarte unos planes ni que te lo imaginas y nada más y nada menos que qué vamos a hacer en el día de hoy nada más y nada menos que hoy le toca el maravilloso kideons y hoy tenemos un fabuloso script porque yo sé que a más de uno le va a encantar y nada más y nada menos de qué estamos hablando felipe para los que quieran ser hombres y quieren ser mujer esto no era parte del trato o viceversa los que quieren ser mujeres si quieren ser hombres como en este caso que lo voy a hacer yo nunca lo sabremos ya les llegó su script preferido pero chicos nada más y nada menos que quiero decirles que se quieren muchísimo se describe así que chicos calma por favor porque yo sé que me están quedando demasiado se describe que yo me volverá absolutamente loco pero todo está a su debido tiempo chicos yo sé que yo los escucho que los leo y todo pero por favor tengan un poquito de paciencia pero bueno chicos sin más preámbulos vamos ahora sí a empezar el script en el día de hoy y verdad chicos muchísimas gracias por todo el apoyo que siempre están brindando a mis vídeos ustedes son los mejores nunca cambien y sin más preámbulos empezamos vídeo y bueno chicos como siempre les digo por favor una sin hacer maravilloso ejército de felipe herida no ya somos ocho mil doscientos diez suscriptores para hacer exactamente pero quiero decirles que antes cuando yo colocaba los link con youtube obviamente muchísimos suscriptores se suscribían pero ahora ya no lo están haciendo chicos también a mis vídeos y no se están suscribiendo entonces obviamente yo les quise colocar el link obviamente directo por mega sin publicidades pero gracias a ustedes ustedes aún los que deciden y obviamente me va a tocar volver otra vez a colocarle los link obviamente con publicidad obviamente para que vayan y se suscriban pero yo no lo quiero hacer chicos voy a contar con todos ustedes a que vamos a rentar muchísimo este botón de me gustas para que obviamente no suceda eso la verdad estamos creciendo muy pero muy poco a comparación de antes con youtube sub entonces bueno chicos sin más preámbulos obviamente los invito obviamente a que le den muchísimo apoyo a los vídeos de ahora en adelante porque venimos con full contenido tanto como menús scripts etcétera y también decirles que apoyen muchísimo al canal secundario que obviamente yo voy a crear ya obviamente ya se ha creado obviamente voy a crear el vídeo pero depende de todos ustedes a que le den muchísimo apoyo y bueno chicos y más preámbulos en la descripción del vídeo estará el link directo sin publicidad obviamente directamente con mega lo que vamos a hacer es obviamente descargarlo descargar normal no lo voy a descargar porque precisamente ya lo tengo vamos a la parte de descargas y vamos a cortar el archivo punto lugar y lo vamos a pegar en nuestra carpeta de vídeos en este caso pues ya me aparece porque el vídeo ya lo tengo y obviamente tienen que tener el mod menú que ellos que si no lo tienes en mi vídeo también estará para que vayas y obviamente lo descargues y bueno chicos ya ahora sí ya está ejecutado 100% el script ahora vamos a pasar el juego y les voy a enseñar que tiene este maravilloso script porque pues obviamente ya su nombre lo dice ahora sí empezamos vídeo y bueno chicos ya estamos ahora sí en gta y les vamos a mostrar obviamente cómo funciona el maravilloso screen en este caso vamos a darle la tecla f5 para poder abrir el menú le vamos a dar la parte de scripts donde dice permitir cambio de género solamente le vamos a dar una vez y ya cuando ya tengamos obviamente le damos seleccionado vamos a la parte de interacción y bajamos donde dice estilo y ahora seleccionamos el que dice cambio de apariencia obviamente los mandará a la nube y obviamente a la creación del personaje obviamente tienen que sí o sí utilizar el esquí porque pues obviamente si no lo utilizan le aparecerán estas opciones de acá abajo y no le aparecerá la opción del sexo que es lo que obviamente nos importa en este caso que somos femeninos ahora vamos a colocar masculino y obviamente es como la creación de nuestro personaje desde cero obviamente no se va a restablecer tu personaje nivel dinero no chicos nada de eso todo sigue igual así para que no se vayan a preocupar y obviamente pasamos al proceso de editar nuestro personaje y lo va a colocar en cámara rápida y ya nos estaremos viendo y bueno chicos dale un hermoso like si verdaderamente te gustó el script en el día de hoy y déjame en los comentarios que el próximo script quiere que salga a continuación de este vídeo igualmente chicos muchas pero muchas gracias por todo el apoyo que les están brindando siempre a mis vídeos les tengo unas grandes noticias pero todavía no les voy a exponer absolutamente nada si no te lo quieres perder no te olvides de darle el botoncito rojo y pues obviamente que no te perdas ninguno de mis vídeos igualmente chicos ya saben que cualquier duda cualquier que tú me las en los comentarios hay que estar respondiendo todos los comentarios y pues corazoncitos para todos para los que quieran tener una cuenta cheta tanto de pc y consola no se olviden escribirme en mi discos personal o también en mis redes sociales y también tenemos un disco super activo para los que se quieran y son totalmente bienvenidos y formes parte de esta hermosa comunidad que estamos logrando y chicos la verdad estoy súper contento porque ya en este tipo vamos a hacer 10k de suscriptores eso va a ser mi meta para final de este año yo creo que llegaremos a los 10k de suscriptores pero no lo puedan solo sino que con la ayuda de todos ustedes yo sé que lo vamos a lograr y muchísimas cosas más y bueno chicos les habló felipe m y nos estaremos viendo en un próximo vídeo esperemos que sea lo más pronto posible llenos cargados y energía con todo y con toda la actitud posible y bueno chicos felipe se despide y pues como se dice pues como se escucha y pues como se siente chao chao babies ya mi rey vamos muchas gracias mi hermanito lindo por ese apoyo gracias gentita gracias felipe gracias gente